Konami, ¿qué has hecho? Hola a todos, soy Killar y hoy vamos a hablar del regreso de los Dragon Rulers Oh sí, chicos han vuelto, finalmente han vuelto, pero en Master Duel Oh Dios, ojo, ojo, ojo Sí, quiero disculparme por el tremendo clickbait que puse en el video, es que es obvio que lo hice pero, a ver, son los Dragon Rulers una de las cartas más míticas de todo este juego, obviamente tenía que hacerlo me disculpo una vez más y pues hoy vamos a explicar qué consecuencias podrían llegar a tener los Dragon Rulers en Master Duel, como siempre sigan en mis redes sociales suscríbanse al canal den like, comenten, todo para que Killar sea feliz ahora muy bien, como siempre antes de empezar, pero antes hablemos del patrocinador del video un tapeed.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible, todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso, te ayuda a crear decks desde cero, gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tapeed.gg ¡Disfrútenlo! y ahora sí vamos entonces a ver los Dragon Ruler el cómo volvieron qué decks podrían afectar y cómo podrían afectar al meta y pues comencemos muy bien para las personas más recientes que se pregunten qué son los Dragon Ruler son una familia de monstruos los cuales son cuatro monstruos de nivel 7 y cuatro monstruos de nivel 3 cada uno representando un dragón elemental comenzando con Blaster el Dragon Ruler de Fuego Redox el Dragon Ruler de Tierra Tempeth el Dragon Ruler de Viento y Tidal el Dragon Ruler de Agua todos comparten el efecto de poder ser invocados de la mano o cementerio al vaniciar dos monstruos de su elemento o de tipo dragón pueden ser dos de uno dos del otro o uno y uno esto los hace bastante versátiles en cuanto a cómo se pueden usar además de eso durante la Enfade del oponente si esta carta fue invocada de modo especial regresala a la mano puede descartar esta carta y un monstruo de su atributo al cementerio para mandar un monstruo del Dega al cementerio si esta carta es vaniciada añades un monstruo dragón de su atributo del Dega a la mano eso ya les da bastante juego todos cumplen el mismo efecto y todos pueden jugarse en decks de su tipo que es el dragón o decks de diferentes atributos sumado a esto están los monstruos de nivel 4 los bebés digamos los cuales son Trim Rectan Lightning y Burner de nuevo todos comparten el mismo efecto puedes descartar esta carta y un monstruo dragón o un monstruo de su atributo para invocar de modo especial a su versión adulta la cual no puede atacar este turno y este efecto de cada bebé puede ser activado una vez por turno muchos me dirían pero Kilar no suena tan roto he visto cosas peores en el master duel actual si eso es verdad pero hay que recordar el hecho de todo lo que acceden son monstruos de tipo dragón por lo tanto son extremadamente versátiles en diversas estrategias ya sea con las Dragon Maid ya sea con Dragon Link ya sea con cualquier cosa incluso hay gente que habla de traer a los hieráticos con estos de nuevo sumado a que cada uno puede utilizarse en diversas estrategias por ejemplo Tempest es bastante usado en los decks de dragón armado o en los decks de Dragunity Aidal puede utilizarse en Mermaidomarinses incluso Redox es extremadamente bueno con los decks de tierra incluso hay gente que está intentando protestearlo en el Air Machine a pesar de no ser máquina mientras que Blaster ya es un monstruo mucho más útil por el hecho de que los decks de fuego están empezando a recibir relevancia y un acelerador como Blaster es muy útil ahora bien el deck no está en la cima de su potencial actualmente Tidal y Redox están a 1 mientras que Tempest está a 3 y Blaster está a 2 si mal no recuerdo puede que me esté equivocando mientras que los BBs están todos a 3 si bien no están a full power sí que es un muy buen un muy buen aumento de poder los Dragon Rulers son extremadamente versátiles y dan muchísimo juego cartas de sinergia como Rocket Synchron que usa monstruos de nivel 7 pues es bueno con monstruos de nivel 7 para invocar a Borre Savage están muy bien y de por sí recordemos Dragones está ahí muchísimos cartas como el Weaver como el Weaver Eclipse podrían regresar con esto también se vería más uso del Red Ice Darkness Metal Dragon pero lo más importante no son monstruos de tipo Dragón sino el acceso fácil que da este deck a un monstruo muy problemático estamos hablando de Number 42 Galaxy Tomahawk un monstruo que actualmente está permitido en Master Duel y que tiene un efecto muy cochino es un monstruo de rango 7 máquina que necesita dos monstruos nivel 7 y una vez por turno puedes quitarle sus materiales para invocar tantas fichas como sea posible y muchos me podrían decir pero Kilar que tiene eso de roto pues lo tiene mucho amigos lo tiene muchísimo Tomahawk puede invocarse en la zona Link por lo cual te da acceso a 5 fichas extremadamente versátiles ya que no hay límite en lo que podrías utilizarlo y eso se aprovecha mucho en la invocación Link ya ven por donde van los tiros ¿no? la invocación Link puede descontrolarse muchísimo con el acceso a estas cartas y a eso hay que tomar en cuenta que hace un tiempo en Master Duel había combos muy cochinos con Christron Halkifbrax que está prohibido y con Mecha Phantom Beast Aurora Dawn carta que sigue libre e incluso a 3 Aurora Dawn es otra bestia que trae muchísimas fichas es fácilmente invocable con Tomahawk y puede dar acceso a combos muy cochinos ya sea de full enlace con acceso a sincronía o lo que sea es que eso es lo cochino de esto puede dar lugar a muchas cosas feas y si no pregúntenle a cualquier persona ya sea en TCG en OCG o en Master Duel todo el todo el daño que hacía Aurora Dawn el juego eso es lo inevitable eso sí no creo que sean tan abusivos como lo fueron en su momento en 2013 vamos que es por lo menos mi opinión no creo que lleguen a ser tan tan horribles pero si van a hacer un boost de poder importante y pues está el factor mental el factor mental afecta muchísimo por un simple motivo los jugadores de Yu-Gi-Oh les hemos temido estas cartas desde que salieron eran extremadamente abusivas y pues que puedo decir ya el hecho de que aunque no esté tan fuerte que es algo que te dio tantas pesadillas afecta un poco el mental del jugador eso sí están muy digamos limitados todavía no todos los decks pueden acceder a estos pero créanme que va a salir actualmente el más versátiles Tempest ya que hay decks de dragones de viento los cuales pueden sacarle provecho pero habrá que testear Tidal y Redox por ejemplo no se han testeado en años por lo que podría ser que den muy buenos resultados yo personalmente lo quiero probar con Marinceth cuando tenga el deck y pues también habrá que esperar el soporte fuego para que Blaster brille mucho eso sí un dato curioso es que yo le doy a Auroradon y a Tomahawk máximo dos meses a lo mucho y estirando todo tres pero es que estas dos cartas ya no pueden existir igual que cuando Cristron Harkivirax estaba estaba liberado y muchos tuners tenían que ser prohibidos lo mismo aquí mientras Tomahawk y Auroradon estén libres Dragon Ruler va a poder seguir descontrolándose estas dos cartas tienen que irse de por sí dan muchísimo juego a la invocación enlace pero sí por si se lo preguntaban no Dragon Ruler no romperá el juego no matará Master Duel serán otro tipo de cartas fuertes los cuales pueden llegar a destacar pero no de una forma tan abusiva y es que vamos comparando estos queridos dragones con Cashtira o Tirlamens es hasta bueno verlos de nuevo pero en fin eso sería todo chicos espero que les haya gustado mucho el video comentenme que opinan del regreso de estas cartas van a probarlas van a comprarlas de por sí es toda su NVR así que habrá que ver comentenme que les pareció el video cuídense mucho diviértanse y una vez dicho esto adiós adiós no 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 no